Juanpi, bueno, felicitaciones, tarea del domingo cumplida, ¿no? con la serie. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz, agradecido a todo el equipo, hemos hecho una gran serie, así que bueno, ahora queda lo mejor la final y hay que poner todo. Está bien que la de Santero entró al Pescar y me decía que no había podido probar tanto ritmo en tu caso. No, sí, bien, creo que se fue secando, la condición es lógica y bueno, hay que trabajar para la carrera. Bien, ¿el currón cómo estaba? De acuerdo, estaba mojado, bastante mojado, así que nada, se va secando ahora y hay que apostar para la final. ¿Y estiraste la ventaja después, bueno, como que se acercaban? ¿Era un poco eso que me comentabas del ritmo de que se iba cayendo un poco la camioneta o hay que trabajar para la final? No, porque estaba un poco húmedo el currón, que sí, que no, entonces por ahí hacía luz, por ahí no, pero bien, en el día general le funcionó muy bien. La invitación. Dale, gracias.